Está destrozada. Ya yo no sé qué hacer con ella. Y todo por culpa de ese hijo que va a tener. Bueno, ya usted sabe cómo fue concebido. Y doctor, yo pienso que la única persona que puede hacer algo por ella es usted. ¿Puedo traérsela? Sí, por supuesto que sí. Tráigala. Ya veré qué puedo hacer por su hija. Yo estoy segura que podrá hacer bastante. Esta misma tarde se la traigo. ¡Gracias!